Hola a todos y a todas y bueno, hoy os voy a hablar de un producto de la marca Revuel que sabéis que últimamente os estoy subiendo muchas cosas de esta marca y bueno, es un producto que como veis tengo utilizado o sea que es un producto del que ya os puedo hablar un poquito y bueno, esto es agua lamelar ¿Qué es agua lamelar? Pues una especie de complemento para el cabello, ¿vale? que desde mi opinión personal bajo ningún concepto debería subir o sea, sustituir a la mascarilla ¿vale? que es como si fuera una mascarilla líquida de acción rápida pone 9 secs porque se supone que te lo quedas 9 segundos Gliss tiene la suya, L'Oreal tiene la suya casi todas las marcas tienen tanto de supermercados como profesionales y bueno, el agua lamelar lo que se supone que es una mascarilla líquida de acción súper rápida en solo segundos que repara aquellas zonas que estén dañadas del cabello sobre todo los cabellos dañados por decoloraciones, tintes que estén porosos entonces bueno, estos dicen que lo podéis usar solo o acompañado después de usar la mascarilla yo personalmente recomiendo siempre usar la mascarilla ¿vale? la mascarilla es algo que no se puede sustituir ni por esto ni por acondicionador ni nada que la mascarilla, tú la quieres acompañar con un acondicionador con una ampolla para el cabello o con esto, me parece estupendo pero yo siempre digo que la mascarilla no se puede sustituir porque la mascarilla es lo que realmente trata el cabello ¿vale? esto es como si fuera un complemento os voy a enseñar como me lo aplico en el cabello y yo ya que lo he usado varias veces como se supone que se debe usar y como me ha sentado a mi ¿vale? que igualmente aunque os diga como me ha sentado os vais a venir conmigo al baño ahora que me tengo que lavar el cabello y os voy a enseñar como yo me lo aplico ¿vale? no se si lo podéis ver que tiene aquí 20, 20, 20, 20, 20 se supone que cada aplicación es un trocito de estos ¿vale? de 20, 20 mililitros yo sinceramente no me pongo a contar 20 mililitros mientras que me lo estoy aplicando en el cabello yo cojo el cabello y me lo aplico ¿este producto se aplica de raíz a punta? no, se aplica de media, o sea de medias a punta sin tocar la raíz ¿vale? es un producto que tiene alcohol o sea que se supone que el llevar alcohol yo pensaba que iba a ser malo para el cabello ¿vale? pero es verdad que como tiene un montón de agentes hidratantes, acondicionantes, etc pues es como que se equilibra la cosa y no llega a ser tan dañino para el cabello pero por ejemplo para el cuero cabelludo pues sí que lo puedes llegar a resecar en mi caso al ser graso pues a lo mejor quizás no me afectaría tanto ¿vale? igual es un producto que está destinado única y exclusivamente de medias a punta está el azul está el gris y está este ¿vale? el rosa es efecto brillo luego está el de reparación profunda que creo que era el gris y luego el de nutrición o creo que era nutrición el azul ¿vale? yo me he cogido este que es el efecto gloss que es el efecto brillante y bueno yo tengo que decir que yo cada vez que me lo he echado se me ha quedado el pelo súper brillante que parecía que salía de la peluquería y a la hora de desenredármelo cuando tenía el cabello mojado me quedaba el cabello muchísimo mejor os voy a leer un poco de este producto y también os digo me alegro mucho de dar esta reseña porque veo que la marca Revuel en YouTube no tiene muchas reseñas y concretamente este producto el agua lamelar me la encuentro de marca de L'Oréal de Svarkov, de Garnier pero de Revuel no encuentro ninguna reseña o al menos escasamente entonces me alegro hacer reseñas de productos tan low cost o productos que a mucha gente le puede interesar y que ni siquiera encontramos reseñas en internet ¿vale? a mí me encanta hacer reseñas de Revuel porque como siempre digo en YouTube tiene que haber reseñas para todos los bolsillos y sin embargo de esta marca Lucos apenas nos encontramos ¿vale? entonces bueno os voy a decir qué promete el producto y os venís conmigo al baño este acondicionador líquido express solo tomará 9 segundos para hacer que tu cabello esté 9 veces más brillante suaviza la textura desenreda las puntas de líquido express solo tomará 9 segundos para hacer que tu cabello sea 9 veces más brillante suaviza la textura desenreda las puntas abiertas y transforma visiblemente el cabello teñido su fórmula laminar que me cuesta mucho decir esa palabra avanzada funciona para un cabello mucho más fuerte liso y brillante con longitud media use una dosis que la dosis te viene aquí medida 20 mililitros y bueno aplicar a lo largo del cabello limpio y húmedo masajeando suavemente el producto para que se absorba enjuague después de 7 a 9 segundos es decir tú te tienes que aplicar esto y en 7 a 9 segundos se supone que el producto ha hecho efecto y que te lo tendrías a que quitar con agua si quieres siga con una mascarilla de cabello una vez a la semana usar este producto yo es verdad que la última vez que lo usé hace dos semanas ¿vale? pero sí que es verdad que esto no se puede usar siempre lo recomiendas una vez a la semana ¿vale? yo ya digo yo me aplico esto te lo aclaras y luego te echas la mascarilla yo voy a decir como lo hago yo que no es exactamente tan estricto como lo dicen aquí yo me lo aplico y sin enjuagármelo me aplico mi mascarilla capilar encima y a lo mejor me lo quedo una hora actuar ambas cosas mi mascarilla normal y la de siempre queda el olor súper perfumado el perfume permanece un montón de tiempo en el pelo también digo si te lo quedas el tiempo de reposo que yo me lo quedo que yo me lo quedo entre media y una hora y yo noto que me desenreda muchísimo el pelo y me queda muchísimo muchísimo más brillante parece que ha salido de peluquería y desenreda muchísimo más que si solo te echas mascarilla entonces creo que está bastante bien para cabellos que estén muy dañados entonces bueno sin hablar más me voy a lavar el cabello me dejo el cabello con la toalla que se seque un ratito vale muy importante siempre lo digo en mis vídeos cuando os lavéis el cabello ya sea que os vayáis a echar este producto o una mascarilla normal del cabello dejad que el cabello seque bien la toalla ¿por qué? porque si os lavéis el cabello y os dejáis la toalla en el pelo 30 segundos o un minuto el cabello va a estar empapado de agua entonces os echéis el producto que os echéis el pelo va a estar tan empapado de agua que le va a restar muchísima eficacia a cualquier producto que os echéis vale ya sea este producto ya sea una mascarilla vale porque hay como una capa impermeable de agua que no va a dejar que el producto el cabello lo absorba bien vale entonces dejad el cabello que quede bien seco vale os lo dejáis 5 o 10 minutos con la toalla y que esté bien seco que os estáis lavando el cabello y tenéis mucha prisa pues deduzco que si tenéis mucha prisa ese día no os enredearéis a lo mejor a echaros esto y una mascarilla o a lo mejor se los echáis esto vale pero yo siempre recomiendo si tenéis tiempo que se seque bien el cabello a no ser que tengáis muchísima muchísima prisa vale eso sería ya caso aparte entonces bueno me lavo el cabello me lo seco con la toalla y os enseño bueno pues os voy a enseñar como me aplico el producto vale ya os digo si huele un poco a alcohol no os asustéis y bueno a ver lo que os voy a comentar seguro que os pasará mucho de vosotras vale como veis el pelo no me escurre agua me lo he quedado la toalla 5 o 10 minutos vale para que esté húmedo evidentemente pero no chorreando goterones os voy a enseñar como me la aplico vale sabéis que aquí vienen los mililitros se supone que de un cuadrito a otro que son 20 mililitros lo que te tienes que aplicar pero cuando tú te estás aplicando con el cabello no te va a poner poner a ver cuánto te estás aplicando exactamente vale entonces bueno este producto cuando frotas un poquito sale ligera espuma vale a mí siempre me gusta frotar un poco lo que os iba a decir yo me lo tengo que aplicar así y supongo que esto pasará casi todas porque cuando yo tengo el cabello mojado de quitarme lo de la toalla yo no me lo puedo peinar si no me echa mascarilla porque se me enreda mucho y los tirones son horribles así que yo las mascarillas me las tengo que echar así vale yo me lo hago así y ahora froto me gusta mucho frotar para asegurarme que llega bien a cada cabello y bueno cuando froto no sé si lo podéis ver sale un poquillo de espuma creo que la cámara no lo capta pero bueno mira ahora sí que se ve un poco más no sé si lo podéis ver hace un poquillo de espuma y eso a mí me gusta porque está entrando en el cabello vale el olor es riquísimo es como a flores y solo aplicártelo en el pelo ya notas el pelo como si fuera seda os aseguro que tenéis que tener el pelo demasiado chicloso y destrozado para que cuando os apliquéis este producto no os podáis peinar el cabello este producto también puede venir a ver para mí no sería lo recomendado pero yo creo que es una buena opción si algún día tienes mucha prisa y no te quieres echar la mascarilla pero no sería lo correcto vale lo que realmente a ti te cuida el cabello es la mascarilla esto se puede usar pues como un extra vale como un complemento que tienes mucha prisa tú sabes que esto te lo aplicas y en solo unos segundos se te va a desenredar el cabello pero no te lo va a cuidar igual que una buena mascarilla la mascarilla es como yo siempre lo comparo la mascarilla del cabello como la crema de la cara yo siempre a la gente le pregunto gente que a lo mejor no quiere usar mascarilla en el pelo y yo siempre le digo tú te levantarías por la mañana y si quieres tener una piel bonita no te echarías crema te levantarías y solo te lavarías la cara y antes de acostarte solo te lavarías la cara y no te echarías nada de crema pues el pelo es exactamente igual la mascarilla es como la crema que nos echamos en la cara para cuidar nuestra piel y que nuestra piel se vea bonita vale nuestro cabello igual que la cara necesita esa crema esa hidratación ya lo tengas teñido incluso sea un cabello virgen un cabello virgen también necesita mascarilla vale porque un cabello virgen también se le abren las puntas del pelo también le da el sol y también hace que se reseque el pelo vale un pelo virgen también sufre daños del paso del tiempo se osida del sol de todo vale entonces también hay que echarle crema quizás menos potente que si un cabello que está dañado de químico pero también necesitas crema vale entonces yo lo que hago es que me quedo esta mascarilla unos minutos y sin quitarmela encima me echo mi mascarilla normal del cabello y me las quedo las dos del conjunto media hora o una hora que sería lo correcto haberme la aplicado unos segundos ya no la debería tener en el pelo vale haberme la aplicado unos segunditos esparcir rápido y quitármela con el agua yo ahora mismo si estuviera haciendo lo que el fabricante me dice lo que el bote me dice ya no lo debería tener en el cabello pero yo siempre me lo dejo actuar vale porque además me queda un olor a flores muy rico en el cabello entonces yo me lo voy a dejar tres o cuatro minutitos y ahora de que pase tres o cuatro minutitos que le haya absorbido bien el pelo me voy a echar mi mascarilla habitual del cabello por encima vale que os enseñaré en otro vídeo la mascarilla que estoy usando vale que es una mascarilla profesional de Dixon es una mascarilla como yo digo de peluquería no de supermercado vale una mascarilla que de verdad cuida y bueno ya que estaba haciendo el vídeo aunque el vídeo es de este producto quería enseñar las mascarillas que yo uso vale que bueno las que más uso ahora mismo son estas también tengo otra reparadora pero bueno esta es una marca de peluquería como os estaba diciendo es Dixon vale y son gamas distintas Dixon tiene dos gamas naturales y veganas que una es la gama Argaveta y otra es la gama Evergreen vale son como gamas prima hermana ambas son veganas y ambas son naturales vale ambas tienen mascarillas para cabello graso para cabello deshidratado para cabello seco vale esta es la nutritiva y esta es otra gama de Dixon que ya digo ambas son naturales y veganas esta es la hidratante para cabellos teñidos que huele super rico a mi me huele como a frutos rojos o mora y bueno esta por aquí de esta mascarilla tienes que usar menos que las de supermercado son más potentes por eso digo que lo bueno a veces sale más barato vale tienes que usar menos mascarilla están más concentradas y tu pelo lo va a agradecer va a estar en muchísimas mejores condiciones que si usas una de supermercado que no hacen casi nada y luego esta que es la mascarilla nutritiva que es la que me voy a echar hoy vale hoy me toca nutrición hoy no me voy a hacer reparación y hoy es un día que yo no tengo mucha prisa así que me voy a quedar la mascarilla pues a lo mejor un par de horitas vale o una hora pero es verdad que si tengo prisa pues me lo quedo diez minutos que es lo lo más rápido esta me huele como a frutos rojos esta me huele como a fulturo silvestre la hidratante que es para cabellos teñidos y me va super bien y esta me huele como a cítrico vale esta la compré en una peluquería de mi barrio vamos cuando vivía en Badajoz y huele super bien y hoy la que me voy a aplicar es esta vale os haré reseñas de ambas mascarillas os dejaré las reseñas os diré más o menos el precio de cada una el día que haga la reseña de cada una de ellas vale que os haré reseñas de ambas mascarillas que ya es hora como yo digo en Youtube en vez de salir tantas mascarillas de supermercado que empiecen a salir mascarillas realmente efectivas que sean de de peluquería vale y estas no tienen un precio tan elevado como otras o sea no os asustéis así que ya os dejaré una reseña con precios con bueno así que nada me he hecho el agüita vale ya me he hecho el agüita me he hecho así que bueno me voy a echar mi mascarilla me voy a dejar actuar ambos productos media hora una hora y volvemos bueno pues este sería el resultado final vale como veis me ha quedado el cabello muy suave y muy manejable vale teniendo en cuenta lo seco y áspero que lo he tenido después de dos barridas de color y una de coloración en el mismo mes para eliminarme el negro que ha sido con muchas cosas en muy poco tiempo y es verdad pues que tenía el pelo bastante reseco vale entonces lo tengo bien teniendo en cuenta vale pues que tengo el cabello ahora mismo en estos momentos muy dañado al estar en una época de transición de color capilar por decirlo así entonces bueno de todas formas vale si tenéis el cabello más sano lleváis mucho tiempo sin teñiros y demás os dará aún más brillo vale porque yo antes de hacerme todos estos procesos lo probé cuando llevaba pues meses sin hacerme nada en el cabello y me quedó el cabello aún muchísimo más brillante más manejable etcétera algo muy bueno de este producto como ya he comentado es que no da nada de enredones cuando tienes el pelo mojado y te estás desenredando con el cepillo da muy pocos enredones en el cabello entonces es algo un punto muy importante a tener en cuenta que da el cabello muy suave y hace que el cabello esté muchísimo menos rebelde en épocas de tener el pelo tan seco que es cuando más se enreda y más problemas nos da entonces a mí desde luego me ha gustado mucho y es un producto con el que sí que voy a volver a repetir y os recomiendo mucho sobre todo a aquellas personas las que tengáis problemas a la hora de desenredar el cabello entonces es un sí rotundo por precio por calidad y por resultado a mí me gusta mucho me lo hago una vez cada dos o tres semanas o cada vez que veo que me cuesta mucho desenredarme el cabello que me lo veo más áspero porque lo queda súper suave y facilita muchísimo lo que es el peinado el cepillado desenreda muy bien entonces lo uso cuando veo que el cabello está más rebelde y es muy efectivo entonces nada en definitiva recomiendo muchísimo que lo probéis sabéis que hay tres distintos vale está este que es efecto gloss que es como para dar brillo está el de reparación profunda y el otro que era de ultra hidratación estaba el ultra hidratante el ultra reparador y este que era como efecto brillo vale si los pruebo pues los pondré a prueba igual que este y bueno os animo muchísimo a probarlo así que nada cualquier cosita comentarios abajo espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo adiós